Saludos, mi nombre es Oscar López Hoyos, soy aficionado práctico y acepto la invitación de unirme al reto Hemingway a través de los aficionados prácticos de Chicago. Esta es mi interpretación de los pases. Va por Hemingway. Hemingway natural. ¡Vamos, toro! Hemingway, de pecho. ¡Vamos! Manuel Escribano, grandísimo torero semillano, estoy esperando tu vídeo. Por favor, acepta nuestra invitación y únete al reto Hemingway a este homenaje que enviamos desde los aficionados prácticos de Chicago hacia el mundo taurino para reconocer su labor en la decisión de la fiesta. ¡Va por Hemingway!